A ver, eh... Aguantenme un minutito, chicos Porque estoy teniendo un par de problemitas Sé que no es la manera de comenzar un video, muy buenas tardes a todos Pero es que no lo estaba comenzando Sino que... Eh... Ah... Ok, ya, perfecto Estaba grabando y llevaba 5 minutillos Un poquito menos, eh... No, de hecho no, ya, 20 minutos Voy a hablar, no sé quién sé, de este episodio Eh... y... Se perdió la duración, no sé por qué Se desconectó el micrófono Y parece que al desconectar ese micrófono La grabación se decidió parar automáticamente No se conozco el por qué Eh... y no se guardó Se separó, pero no se guardó ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, lo que hicimos fue Ahorita lo voy explicando más o menos rápidamente Unión de pacifistas Profesionales de turismo se quejan Política militar Lo que hicimos fue Entablar una agenda de reuniones Con Francia Alemania Gran Bretaña Y Estados Unidos Para comprar barcos Con barcos militares Lo que estábamos haciendo En esta ronda Eh... Básicamente Básicamente no estoy oyendo Nada de lo que están haciendo Diciendo esta gente Porque Se desconectó el micrófono Y tengo que reiniciar el juego Pero vaya Voy a jugar Diez minutitos Porque No tengo tiempo O sea Tengo que avanzar Y no quiero dejarlos en el episodio Porque ya había dicho que Iba a ver episodios Así que voy a hacer un episodio Diez minutos Aunque no tengan Música Pero... Tres mil quinientos Tres mil setecientos Por cinco Y ahorita también explico Otro problemita Que estamos teniendo Que puede ser incluso Un poquito más serio Eh... Cuatro mil Ochocientos Por los cinco Alemania No te pongas impertinente Perfecto Y no te interesa Un tratado Amistoso O algo así Que digas Ah Vamos a ser amigos No Gracias Eh... Continuamos Este... Básicamente Al estar comprando Tanto De... Material militar Está saliendo Muy caro Y obviamente Pues la economía Lo está resentiendo Pero también Lo está resentiendo Los grupos Pacifistas Que no quieren El armamento Y no quieren El... 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 El decir No a la guerra Y eso me está Me jodiendo mucho Estoy pensando Incluso Eh... Prohibir una asociación Estralide Prohibir subsidiar Criticar Criticar Públicamente A los pacifistas No Prohibirlos Pero si De momento Criticarlos Simplemente Simplemente Por su poco Compromiso Con la patria Cosa que ya es Bastante Notoria La plaza La plaza La zoom Pisoteada Eh... De verdad Me duele mucho Haber perdido Ese episodio Porque ya van Veinte minutitos Y tengo que cortar Porque me tengo que ir Tengo que salir Ahorita De emergencias No sé Ya tenía plan De salir Pero Eh... Me duele Voy O sea Quiero dejar esto Únicamente Para que lo vean Y para que Este aquí Como episodio Veintinueve Tengan cinco minutitos De gameplay Básicamente Básicamente Lo que hicimos Fue agendar Ir negociando Fueron negociaciones Muy largas Eh... Ahorita la de Alemania Fue un poquito corta Pero la de Francia Esa fue muy muy larga Porque estuvimos Ajustando Conseguimos Cambiar Eh... De Francia De apoyo A... Alianza Por lo cual México Oficialmente Y lo podemos ver Aquí No, aquí no Aquí Sí Aquí en diplomacia Eh... En alianzas México Tiene oficialmente Una alianza Total Con Francia Y una con Estados Unidos Lo cual Me aseguraría A mí Entrar y dominar Eh... Todas las antillas Sin ningún tipo De problema Cuidado que hay un huracán Edward Que bueno Vamos a dejarlo por aquí Episodio Siguiente Episodio 30 Episodio de fin de año Va a ser el último episodio del año Episodio 30 Y en el Iniciando enero Vamos a comenzar con el 31 Pero ya eso lo hablaré En su debido momento Bueno, por eso me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Y nos vemos